Cada 11 años, cuando el Sol alcanza su máxima actividad magnética, ocurren tormentas solares. En esos casos, en la superficie del Sol hay explosiones de gas electrificado y se desprenden ondas de radiaciones y viento solar, que al chocar con la Tierra dañan a los satélites y a las comunicaciones provocando apagones y afectan el vuelo de los aviones. Por suerte, grupos de científicos están trabajando en crear transformadores eléctricos y de comunicación más resistentes, y previniendo los efectos que las tormentas solares pudieran provocar en nuestra vida.